Noticias de última hora. Criatura negra con forma de dinosaurio está atacando la ciudad. Y no solo eso, nuestro planeta ha sido destruido de forma desconocida, si así como lo escuchan nuestro planeta de los científicos que nos ayudaban y estudiaban nuestro planeta ha caído y no se conoce la causa, teóricos dicen que el planeta ha explotado por una radiación muy fuerte, otros como que una cosa que no conocemos ha dejado una bomba y fue como destruyó el planeta. Y siguiendo con las criaturas negras, aquí los periodistas y personas dirán lo que pasó y vieron. Estamos en el lugar donde cayó esta cápsula con los que vieron y están ahí investigando y ahora les vamos a hacer unas preguntas. Y bien Ramón quiero que nos digas que viste mientras viste caer esta cápsula donde supuestamente están diciendo que aquí fue donde salió esa criatura negra. Mire señor, lo que yo le puedo decir es que yo mientras estaba con Benja en el campo vimos esa cápsula que estaba ahí tirada en el pasto y nosotros que fuimos a investigar porque nos llamó mucho la intención, pero cuando fuimos a ir se largó una tormenta la cual hizo que llamemos a los demás. Entonces tuvimos que llamarlos para ir a casa e investigar más sobre el tema y llevar muestras y fotografías de la cápsula y nosotros analizamos y encontramos videos sobre esa criatura negra la cual estaba atacando las ciudades. Entonces lo que yo pienso, mi teoría y es que esta cápsula fue de esa criatura negra que se escapó y ahora está en nuestra tierra y puede que vayan más de ellos y pueden que vengan ahora mismo acá. Eso es todo lo que le puedo decir señores. Interesante, ahora dime sobre los videos de la cápsula. Sí, mira, acá está la fotografía. Listo, Sevox. Cuidado que viene una horda de tritins. ¿Cómo? Espera, déjame verlo. Oh no, corran, no tenemos que ir. Ay no, esto es malo. Bro, apúrate cerrando ese muro o nos atrapará. Voy lo más rápido que puedo. Dame tiempo. Listo, creo que ya está. Ay no, el muro explotó corrando más rápido. Aaaaaaah. Sí, sí, sí.